Se esta grabando todo porque bueno, no se grabó antes de que... ¿Qué estas grabando? No, no, esto platudo ¿Estás streameando? El culo de tu mujer Estoy grabando Che, dos conejos boludo Ah, estos dan comida, venia a cagar negro Tengo el OBS por eso, perro Ahora tengo el streamlab, pero no lo abrí la verdad Yo me había olvidado, si no lo abría de Inishi pero bueno Así que perdimos el epic fail de Tommy ¿Qué pasó? Ah, yo me lo perdí Y lo mandó a la concha de la luna Le mandó coordenadas erróneas Ah Lo mandó tipo a 500 bloques de distancia Si, malo blud Si, no, lo mandé a... le mandé... Era a menos 2.39 y le mandé a 2.39 Su tierra natal Más o menos No Tomá Uno menos ¡No! ¡Puro! Simon, ¿por qué? ¿Yo qué te dije? Estás pegando con la mano Y de la nada tenía una flecha, un hacha en la mano Yo no te quería pegar O sea, acá se está prendiendo fuego todo ¿Qué mierda pasa? El impulso homicida ¡Uy no! ¿Tormenta? Sí Es tormenta, cuidado con los rayos boludo No, creo que no hay rayos Creo que no es tormenta Encontré lava yo acá Ah, no, 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 no Pero no tengo un bable Es fe de venir que te tengo un premio por matarte Ya me olvidé, ¿dónde estaba boludo? ¿Puedes venir vos? Esto de pasar las coordenadas Menos 130 menos 343 Dale que no voy a agarrar tus cosas y no van a despawniar Menos 130 menos... 343 ¿Ordeno los...? ¿Miento cofres ya ordenados o metemos todo como viene? ¡Un sorrito! Más o menos ordenado O sea, dividilo más o menos en bloques No sé, comida y armas Qué se yo, pero... Sí, sí, pero eso puedo hacerlo, puedo hacerlo, puedo hacerlo ¿Qué no les pasa a ustedes? A mí capaz me pasa porque tengo lo hackeado Que se me hacen invisibles las herramientas ¿Cierto? No... 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 Te juro que yo dije Le iba a pegar a Fede con la mano Y de la nada le estaba pegando un hachazo, boludo No, no le agarres la cosa de Fede, pelotudo Yo no sabía que estaba sacado, boludo Estoy guardiando Esperá... 130 menos... 243? Ah, no... 343, nada, perdón Fede, me acabas de anotar Menos 130 menos 343 Claro, perdón Deciste negro Dale que van a despawniar tus cosas, boludo Yendo Yendo NAVEGAR Dale Fede, que te tengo un regalo por matarte porque me diste lástima Estoy lleno... hijo de puta Pero te di... Otra muerte ¡Acá estoy! ¡Acá estoy! ¿Viniste? No viniste, boludo Acá está tuyo, boludo Agarralo Tomá ¿Estás listo para el regalo? No, tenés madera ahí, allá hay la mesa de crafteo Agarralo con cuidado Ya Tenía 5 experiencias, F Allá tenés una madera atrás tuyo Y una mesa de crafteo en el agua ¡Ara, ara, ara, ara! ¡No lo mates! ¿Quién es el pelotudo? Julián, no le ves pelotudo de mierda No le hice nada, boludo Es tirar el flechazo, no sos estarado No le tiré ningún flechazo, no tengo el arco puesto, boludo Hasta veo... tipo... Vi el flechazo volar, o sea, no seas pelotudo Lo tengo en la cabeza Lo tiene en la cabeza Lo tiene en la cabeza O sea, lo único que... ¡Ahí no! ¡No! ¡Me voy a morir! ¡Párate atrás mío, güey! ¡Párate atrás mío! Acá hay un pico tomando ¡La puta madre! Ya como dice el chat, boludo Recibió un tiro de friaco ¿Sabés qué, Fede? No te voy a dar un regalo ni mierda Porque no paras de morir, manco ¡Pero porro! Te iba a dar un regalo... Te iba a dar un regalo... ¡Le sobresalía una punta, boludo! No te doy un regalo por manco, Fede No te podés matar de enseguido Es que no me puse tryhard Si matás a Juli, te doy un regalo Buah Pero es que no me cuesta antes de ver Y se marchó... Ya, me cuesta el arco Yo tenía nada de cohesión No se me... ¿Lo dejé ahí? No... No lo veo... Acá está, sí Tienen que estar ahí porque yo andan de la mesa interés y después lo dejé ¿Y la flecha? No, flechas ya no tengo, te las robó Julián Oh, no No, yo ya tenía flechas, yo no agarré ninguna ¡Espérate! Las agarraste cuando pasaste, yo lo vi ¡No! ¡Negro de mierda! ¿Yo qué? No, el otro pelotudo está apuntándome al arco, te está tirando, boludo ¿De dónde sacó tanta flecha? ¿De dónde sacó tanta flecha, boludo? Ay, me acabó flecha ya Estaba matando bichos un millón de años, o sea No era tan... ¿Y dónde estaba la casa, boludo? Me pegó en el chat Creo que las escribió Fede No, no, no No son Pero hay unas que están al lado de la casa Desde lo que escribió Fede, ves la casa Así que anda ahí Y se marchó Llegás a disparar, judío, y ¿sabés cómo te hago pollo? Pero te hago pollo Metele una buena bala en la boca Ya estoy intentado en matarte por matar a Fede, mirá Mira, mira, hay un negro nadando Vamos a cazar unos negros No, no No tengo más flecha, bol, no tengo más flecha Volví al arco 2, maldito Vamos a encadenar a 12 clavos ¿Por qué me da una negra, boludo? Ya Amigar Todos como Steve normales Me encanta que el racismo es el racismo del grupo, bol ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿eh? Me re perdí, boludo Menos 103, no me acordaba ni cómo varía el chat Ponte Teletoc Sí, estamos para ir a dormir, ¿no? Pero yo te relevo Pará, amiguito ¿Qué tan lejos estás? Estoy a menos 127 Menos 127 Menos 127 Menos 127 ¿Y qué más? Menos 300 y pico ¿Es para allá? No Para allá ¿Por qué? Teletoc No No ¿Por qué? No 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 ¿Qué pasó? Yo estás en tormenta eléctrica A mimir Yo afuera no me quedo No, todavía no estoy afuera Vi los rayos, Fede No los veo Los vi allá, tipo ahí en el fondo Vamos a mimir Invente Román, invente Y el Colorado igual no vino todavía Ustedes que se acostaron Yo le dije todavía, no llegué Quinto paja Ah, estoy llegando, estoy llegando Ya veí la casa Ahora no conseguí una mierda No, araña de mierda La 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 Un truco para dormir Es que El que no tiene cama se desconecta y todos duermen Pero ya te cago ¿Tenemos cama igual? ¿O no tenemos todos cama? Sí, hay cinco Allí dormimos Putos Dale, vayan a dormir y dejen de matarse ¿Dónde hay cueva? ¿Dónde hay cueva? O no he sido ninguno todavía Mira, acá no he sido Acá Me puso dos antorchas Ahí baja sangre mina, pero ya está medio explorada No importa Con la duda me voy a desconectar Ah, una mina artificial Ya está recontra Explora de igual O sea, al final hay una mina mina o es una mina artificial toda así cuadradita No, una copada era Ah, ok Pero ya no Acá está No importa, igual Messi, Messi, Messi ¡Maischaf! ¿Sí? Sí, ese es el que vio Me sirve esto, más que nada ¿Cómo que pensás que nosotros lo tratamos con pequeñeces, Fede? ¡Mierda, estoy poludo! Yo me puse a talar para hacer las vallas y nunca hice las vallas, boludo, un pajero ¿Y por qué no agarrás la valla de acá, boludo? Hasta ahora Me olvidé de hacerlas, nomás ¿El carbón lo usamos todos? O sea, usen lo que tengan que usar Yo prefiero usar el carbón para antorchas Sí, por eso Ah, sí, para hacer antorchas usalo todo lo que quieras ¿Dónde hago las vallas? Este agujero de arena acá lo vamos a llenar, ¿no? A lo mejor lo voy a posear, al revés, no lo voy a llenar ¿Quién es el manco que hizo un par de botas de más? ¿Puso? Manco Ah, ¿por qué me atacó la araña de día? La pregunta es ¿por qué no te iría a atacar? ¿Por qué no te atacaban? ¿El cabrón? ¿El cabrón? Me atacó una araña ahí, aburre Ah, porque yo le pegué recién capaz de estar enojada Tenía como un cosito también Ah, no mentira, la que yo le pegué la maté ¿Me ayudan a sacar esta arena de acá? Porque quiero tapar ese agujero Mejor directamente Quiero tapar ese agujero de agua que tenemos ahí atrás para poner unas vallitas acá ¿Para una pala? No, no me한cedo Para la pala, en el pico hasta el milaño. Tome una pala boludo Ya no tengo Pal No, tomo No, 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 no... No, 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 no... No, no... No, 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 no... No, no... Me voy a llenar esta agua de acá porque me rompe la pija tener agua acá. Ah, y veo el nombre de Fede tipo abajo explorando. Aquí de él. ¿Encontraste algo Fede? Igual minamos un montón. Encontré uno de hierro, me subió a pasar una escuda. Igual acá arriba hay hierro, te podías hacer un escudo con lo que hay acá. Sí, pero también quería explorar. Me parece bien, igual mejor que busques más y no que solo uses lo que encontraron los demás. Demuestra que no sos un rata inmundo. Perfecto. Ah, de paso uso esta arena para rellenar el agujero que hizo el creeper allá. Oh, man. Ok, hicimos un espacio y después se jodió las vallas. ¿Qué pasa? Pero la puta madre. Bueno, yo voy a hacer un par de vallas por ahí de última y después las movemos. Si es interesante, se ponen los dos. No, 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 no. Sí, pero no, no. Y eso no, no. No, no, no. No, no. No, no. Ya, no. No, no, no. Comida y cultivos Ula la señor francés Obvio papá Hay que ponerlo bien Bueno también metan árboles Un pollo Me estaba cagando ¿Por qué te pensás boludo? Que cago en dos pedos pelotudo Y me di cuenta que no ¿Qué estás haciendo boludo? ¿Pelotudo? Estoy haciendo unas vallitas para los animales Perdón ¿Qué? Tiene que operaron bien Bien ahí No, no sé Son un boy scout Bajaron una puta mierda Y bajamos un montón con el jodido He metido un par de categorías de los cofres Pero faltan O sea no voy a llenar todo No voy a llenar todo por si metemos algo nuevo También fue cuando aumentamos meses Y todas esas boludezas Bueno, tan solo que los coge Oh, hierro Acá salió hierro Uno, dos Tres Cuatro Cinco Oh, me quedé el primero más largo que el resto Boludo Qué pajero que soy Pero bueno Ya fue quedado así Y ahora hay que buscar Sí, hay que hacer también unas plantaciones o algo De marihuana Sí, lo haríamos Me fijé conseguir el agua, a ver Yo estoy buscando unas semillitas ¿No semillitas? No, no Sí, yo traje Creo que un par Veintipico me parece Para meter a la gallina en los corrales que hice De buena Encima tenía tres huevitos Y salió de uno de esos El tojete ¿Por qué hay un zorro en el medio del agua? Bueno, un cactus Matalo, puta ¿Lo vieron? Ah, con cactus Con cactus se puede El zorro mata a las gallinas Sí, pero la meto adentro de un El salto de una banda Pero me hace decir que se mete adentro de una de vallas ¿Quiere agarrar el salmón? Cuatro bloques Cuatro bloques Cuatro bloques Cuatro bloques Cuatro bloques Más mierda Un día Pero amigo, quiere agarrar el salmón del agua Está en la droga Agarrácelo, agarrácelo Agarrácelo, agarrácelo botante que no sirve Mirá, tenés razón Ay, es lo más lindo que hay Che, los zorros del manca son un título mejor que en el mejor juego Sí, suena lindo, me encanta El zorro blanco es hermoso No vi un zorro blanco Ah, el zorro blanco Le voy a matar el salmón si yo Espera, le voy a matar Eh, Colo, ¿por qué tenés una flecha en la cabeza? No sé, dale al piedra No, no fui yo, no fui yo Tomaselo, KB Nos vemos Voy a ver si puedo buscar más animales A ver, ahí necesitamos No, Rana, comí la acá abajo, amigo Che, todo el hierro que había Está, ya, lo movía dentro Ah, bueno Pero, ¿cómo es eso? Yo si es para la derecha o para la izquierda Tomi, me tenés que hacer una flecha en el cartel Sí, lo que tenía pensado Pero no lo podía hacer con el teclado Uy, qué paja Ahora tengo que adivinar Es siempre a la derecha, igual Necesito uno más para hacerme un Una Está haciendo de noche Cuando quieran vamos a mimir No, porque No, no, de vuelo, de vuelo Pero con el lag que hay Nos vamos a acabar matando todo Si hacemos un REAM, sí, lo vamos a hacer ¿Qué cosa? Tomi, cerra el orto con el REAM Después hacemos un REAM No me mencione más al REAM en la puta noche ¿Al qué? Sí, le digo como tres de ya, ¿no, guacho? ¿Qué trío? No, esto va acá Está acá Yo entré, lo que escuché fue che, todavía vamos a hacer un REAM Jajaja No, tenés que hacer de vuelta la cama No se puede pintar la cama Sí, se puede pintar la cama ¿En serio? Sí, boludo, yo la pinto todo el tiempo Bueno, anda a quedar ¿Por qué? ¿Chata de día? Sí, gracias Fede ¿Cómo la pinta? Ah La ponés en la mesa de crafteo al lado de la tinta Listo, yo la hice azul, toma No tengo pulpo, loco ¿Dónde mierda hay un pulpo? Las vacas En el agua Eh, eh, en un cofre había tinte negro, eh Necesitamos trigo ¿Estás el negro nadando ahí? Yo no soy un negro nadando ahí ¿Eh? Yo no soy Yo estaba nadando, se estaba buscando pulpo Alto miedo ¿Vas a lo que no se pueden comer? ¿No se vayan semillas, boludo? Sí, semillas ahí No tengo yo negro, estoy moviendo todos los cofres Esperá, ahí voy, no lo muerdo Ah, hay tinte negro, clave Y cama Y cama Mi cama huele en mi ¿Qué es lo que podemos hacer? Que cada uno tenga su cama en su inventario Y cuando Cuando queremos Todas la ponemos donde estamos y listo ¿Qué es lo que pasa? O consigues unas camas Además de las que conseguí yo, ratas inmundas La mía la conseguí yo, putito Es verdad, vos sos el único decente Los demás son todos unos mantenidos Negros de mierda A ver Yo voy a traer los hornos para acá, boludo Negros de mierda Voy a plantar un poquito de trigo Me tomo una guasada Uy, se llevaron las semillas, la puta madre Acá está todo movido igual No, me robaste el horno Sí, ahora te lo devuelvo, no te vayas Justo pa' lo irse judío Ya, pasame los hornos Pero ahora me los roba el tomo Pasame que tengo una forma pa' acomodarlos Che, ¿las semillas las tienen? Están en el cofer Puta madre Cabra, dejá de empujarme Espera la concha de tu hermana Cabra, acabo de abrir la puerta y vos me la cerraste Mirá la plantación de María, boludo Voy a traer una plantación por acá Porque no podemos usar las plantaciones Ah, me raso estoy, boludo Eh, negro, ¿qué te hiciste? Una pechera Estás todo picado ¿Dónde está el negro? En una mina Amigo, estas plantas las voy a hacer concha, te digo Sacalas, sacalas Plantalas en otro lugar Ahí mal están, la verdad El judío ya se murió como tres veces Sí, lo que va Las voy a poner en un costado Cosa de que Qué paja Qué pasó Fede Saqué un poco de comida y se me cayó bien abajo F La chacha levanta No No Ah, buscar el jabón, ¿no? Vale, Thompson No cae más, no pasa nada Amigo, está el zorro pegado a la casa ahí En el agua Amigo, con el lago entraste a los pedos Alguien que mate esa cosa Va a comer el pollo Mirá, ¿lo escuchaste? Eh Boludo, sin contesto va a ser un retardado mental Terminaste ahí, hijo de puta, boludo Es la persona más graciosa que conozco, solo quiero que lo sepas ¿A quién le dijo eso? No escuché Ah, viene ahí, al toque Tomá, puto Todos puto, tomen Muéranse, muéranse, pescados, hijos de puta Uy, me quedé sin pala la puta madre Bacalao crudo Nasi Nasi Eh... Digo que me voy a la mierda en el agua Era por acá la vuelta, ¿no? A ver Creo que me... Oh, hay, hay Hierro Uno Manteca, tem, tú Concha de tu reputísima hermana Eh, eh Esto, bueno, por si faltan categorías, después lo metemos La verdad, que una mierda Me dice que voy con... hago doble doble B para correr y me hace tipo Un, 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 un Yo lo cambié A eso, porque tengo una computadora ¿Cómo? Es más, lo cambié porque antes tenía otra computadora Como que me rechupa, güey Nooo Jodame No, decía Yo lo cambié, porque antes tenía una compu de mierda y no mandaba al mismo tiempo el shift Con la doble doble B Entonces lo cambié al control Agacharte y más corre F, esa es la pregunta Y... Al shift, perdón Y después el agacharse la puso en el Z Dios En el Z es imposible, pero no podés caminar para atrás mientras te agachás Es que yo tenía una compu deforme antes y ya me acostumbré a eso y ahora lo tengo así Yo también Me voy a ir con el barquito, me voy a buscar a Maldonado Encima, el juego me parece que cuando lo sacás no te vienen para correr en el control Yo tengo que correr en el control ¿Vos dónde lo quedás? Por eso, en el control Sí, sí, sí Un pilasher, boludo Un pilasher No, no ¿Pilasher? ¿O Ravash? Ah, no, Ravash es otro pelotudo Ravash es el dinosaurio gigante Lo tengo en el shift Pero no creo otro juego No encuentro la escalera, vale para subir ¿Dónde irás? No, yo shift me agacho Claro, no, yo me agacho con control y corro con shift Bueno, yo al revés, yo con Z y con shift corro Yo creo que son de acierto a los juegos, por eso El Manker Y que dice, quiero ser distinto, le hace al revés Tiene todo mi permiso El mío no, yo lo cambié porque mi compu era deforme y acostumbré así F en el chat Yo no, uy, vamos, yo luego tenés en tu iguales Exilio o voluntario F Ay, no puedo salir, ¿dónde está la escalera de mierda? La puta que me reví el parido Es que no me acuerdo de tal, boludo A ver Es un kilómetro Es un kilómetro Es un kilómetro ¿Cuándo ha mal donado? Pero no lo encuentro Ahí va Bueno, voy a ver si encuentro alguna mina ¿Plantaste las semillas? Inder Dijo Encontrarte una como la encontramos antes es muy difícil Si con tan poco de espacio me aparece No te creas No, mentira Me estoy yendo a la remierda con el barco ¿Cómo estuvo tu cena de aniversario? Arred mal Puta madre Fío hasta las pelotas como todos lados Pero bueno Si, boludo Aniversario o el San Valentón Ah ¿A dónde fueron? Yo voy a ver si encuentro una... Ay, no conozco Alta morguecería Si Voy a ver si encuentro una... Ah, me estoy yendo a la mierda y me voy a perder No, hice cagada, hice cagada, hice cagada ¿En qué? ¿En dónde estás, Iván, vos? ¿Quieres que te diga? ¿Estás seguro? Si Así no voy en la misma dirección 685 menos 297 ¿Positivo? ¿Positivo? Sí, positivo el primero ¿Por qué no lo escribís? Si fue en línea No, no, así el pelotudo de cara no se confunde de vuelta No, no se hace igual No, no se hace igual No, no se hace tu vieja ¿Qué te pasa? Se fue en la misma dirección que me voy a ver yo Así que ¿Por qué te agarraste un barco? ¿Por qué te agarraste un barco? No No Pero me estaba yendo para la primera creciente Para decirlo antes Creo que voy a... Oh, acá hay más hierro Esto no lo vieron ustedes No, no se ¡Punta! ¡Punta un Enderman, boludo! Está ahora a la vista Por eso me quedé como ¿Un Enderman? Bueno, igual voy a subir Mirá que te hace re concha Ah, igual si estás de hierro no sé Agarra un barco, boludo Haces concha con el barco No, te hace concha igual, ¿no? Sí, no, metelo adentro de un barco Y sabes que es pollo No lo cuenta ¿Cómo? No lo cuenta ¡Punta, boludo! ¿Y eso? ¿Qué es lo que te agarraste? ¿El barquito? ¿El barquito no te pedió una pala para hacerlo? No, eso es en el... De la Play Ah, en el... Sí, sí En el Pocket Perdón Me acostumbré al otro Yo también Me estoy yendo para el menos 300 Me merezco el peño del pelotudo del año Yo te voy volviendo ¿No lo ganaste? Acá está la caza, pa Uh, el zorro de mierda este A ver si lo choco y se caga muriendo No ¿Se ha subido al barco? Ah, tiene un pescado en la boca Clave Subite No, no se sube No, no se sube Subite, cagón Una rabin Alguien... Ah, está, está la rabin Fuck Crecen tan rápido ¿Dónde era eso? Eso es cuando... Hace que cojan dos animales Hasta que se apare Que tengan relaciones íntimas A ver si es cuando se van a acostar Así me desconecto Como yo con tu hermana acá Porque estoy yendo a la mierda Y no, creo que llega a volver así Ya se está haciendo de noche Yo cuando quieran me voy a dormir De los juegos dicen, ¿no? Sí Ah, por la dos ahí Eh, bueno Parece que va a tener que subir ¿Dónde está? ¿Cerca de las camas? ¿Quién? El resto Yo estoy acá En la casa Tiene la punta de la boca ¡No! ¿Ese pelotudo? Tiré un huevo y le pegué en la cabeza Ah, bueno, tranqui, tranqui Pensé que le estabas pegando No, no, no Igual con un huevo no le hacen nada de daño Che, ¿dónde está el resto? Agarrando mis cosas Subiendo de la mina Picando porque no encontré la salida Porque creció el arbolito, qué lindo, bebé Un viejo de marihuana Uh, si conseguimos nieve, ¿sabes qué? Hacemos los Los guachines de tiraflecha ¡Usta madre! Quiero cobrar mis cosas, no me dejas, boludo No, está duro, está duro, hermano ¿Estás manco, eh? No, amigo, no sabes lo que te pega ese bicho Sí, sé lo que te pega Tienes que hacerte un balcito de agua y lo ponés en el tío Me desconecto, me desconecto, me desconecto Se vamos a dormir Los que estén lejos, desconectense Eh, nos vemos Me dicen cuando se hace días Che, putas, ya que estamos consulta ¿Van a invitar a alguien más además de nosotros para el hardcore? Creo que no No, creo que no Para decirle a la mina que lo haga grande O sea, sí, viste Nada ¿Cómo que lo haga grande? Sí, como una grande ¿Cómo no? El servidor, boludo Pero no se genera solo el mundo, boludo O sea, grandes espacios de personas Lo ocupo, lo ocupo Pero eso es un botón, boludo, que cambia así, listo Bueno, yo todavía no me acuerdo, estoy diciendo Hace mucho nuevo abuso No, no, es una boludez, es una boludez Eso lo cambia en un token, en todo caso Report ¿Cómo que report? Hijo de puta Me pegó un zombie y prendió fuego, me hizo concha Ah, sí Bueno, me empezó eso antes La acción está yendo en esta dirección Al punto G Bueno, menos 500 ¿La que tal? ¿Quién les hizo la que tal a mí? Si te paso para atrás Chisto Me re cagaron, boludo, tiene un montón de animales cerca, exponieron todo Ah, que ahí Se fueron todos, boludo, tiene un montón Tenia vacas, chancho y... Como mierda he cambiado la esquina, si me la cambio No podemos en la Thermo Ah, no se puede No Creo que necesita un plugin Si, y no, para bajarle No, para bajarle plugin a un celular a Thermo No Mira, hay una abeja Cagaste Hay una banda de animales, boludo Si conseguís un pollito, tráetelo No, pero los que están cerca No los mates No los mates, pero metelo adentro del... No hay que matarlos, hay que traer todo lo que podamos Bueno negro, pero yo estoy a... Pero tráetelo si podés, boludo Si, pero tenés a millas porque no hay una vacina No me voy a hacer 400 Pero bueno, las desplantaste y listo No me voy a hacer 400 bloques un animal A ver si no se me va No, hay un zorro Hijo de puta El skin de febe está re piola, es un negro Literal Se alimentizó A ver si puedo traerla Antes que me las cae comiendo el coso Uh, perdón No está Crecí que había saltado justo ahí No, no, no Saltaste justo en el que no estaba todavía Así que todo cool Ahora estoy con lados en la mano así que lo voy a corregir La paja es cuando no tenés lados en la mano El zorro me está matando toda la gallina Hijo de... Mira acá la concha de tu madre Hay que decirnos Sí, sí, corre el puto ¿Tengo hueso? No ¿Y ahora? No, hijo de puta Me fui y volví, negro Ah, acá está Si se la habías comido el hijo de puta, vení Vení gallina trola, vení Rápido, rápido Que viene el otro y acaba comiendo Tira al agua la gallina Sí, ¿no? Sí, 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 vuela todo Crack, crack Que es un espacio bastante grande para plantar Me parece que sirve Ah, pero cruza mañana la gallina Yo cuando estemos más cotizados Mirá, mirá Tarda un toquisito Pero... Después cuando estemos más cotizados puedo hacerlos automáticos Contigo Mirá, mirá, mirá ¿Cómo se ha llamado al mundo? ¿Le pusimos así la casa del pueblo y a la mierda? Se le puede cambiar el nombre si querés No, te pregunto porque... La concha de Fede Te pones el nombre que se te ocurra, yo estaba hoy a la media Puta de tu hermano Pasaba hoy a la noche y le puse el primer nombre que se me ocurrió Ok, yo porque siempre hago un libro y le pongo día a día mis aventuras En el libro y no sé qué nombre ponerle El nombre que te pinte Bien gallina Después de 8 años Vení puta La meto con la otra, no? Si, si Vení, vení acá ¿Qué pasa ahí? Estamos hablando de las gallinas Vení gallina Vení, vení, vení No, sí, tenemos dos Voy a chacar en el barco Ah, pero necesito otra semilla, me trae Puta voy ¿Ahora te busca? Ahora te busca, ahora te busco No, 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 ya salí, ya salí Ah, bueno Yo puedo, yo puedo Ya ¿Y salmones que hay? Sí, mal Hay que intentar cosechar esas cosas Estar atentos Así podemos cosechar La gallinita Yo creo que encuentro una aldea Si consigo Papa Zanahoria Oh, sí Toma Toma, torturito Me voy a romper todo el pasto de este otro bioma Uy, la equipé, pará Con los chunks que te genera No sé, si tienes una aldea a lo lejos no la ves, boludo, qué paja Y anda a caminar, Perry Colta Usted también nos lo ven bastante cerca Que creció el otro árbol, Nasi A ver Si querés lo podés talar de una manera, si no, déjalo ir para belleza Creo que eso es una aldea Dígame ustedes Nada, como va este pinte Che, le voy a bajar a la música porque la tengo Ah, yo la tengo Punchi, punchy, 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 punchy No tengo que hacer La tenía en 60, boludo Mirá, ya cagaron un huevo Se encontró una vaca Ah, son barcos Vos lo pensé con ande Y con qué la traes Con... trigo, no? Con trigo, pero no tenemos No tenemos Tenemos que esperar que crezca lo que plantamos No hay hueso, boludo Último alemán Ah, si, mirá Yo tengo uno en el inventario Tengo uno en el inventario Ok Estoy viendo... Como para atrás de la casa Tipo, para el lado contrario Para el lado que mira la puerta Ponele No, vení, te doy Sí, sí No No me toques a mi perro, eh No, no Pasa, pasa Vamos Vamos por la vaca A ver dónde estás Si encuentro dos, ¿sabes qué? Está tipo... Otra dos, dame uno a mí y traigo la otra Eh... me siguen las dos igual si encuentro dos Ah, vale Con uno solo te sigo una manada de vacas Uy, ahí arriba hay ovejas No, no flashe Algunos son perros No, 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 no No tengo hueso F Sí, acá... Acá la... Acá está la vaca Se la comió el perro Ya No, que se la va a comer el perro La vaca no la come, la abeja la come Mirá dónde estaba, re escondida Está bugueada, ¿no? Ah, para romperle arriba Ahí está No, pero qué animal estúpido Ahí está ¿Qué pasa? Ahí está Vení para acá, vaquita A ver, es una pelotuda Ahí está Vení, seguíme, mami Dejan pasar No, no, no Si querés salir, ir a buscar otra ¿Qué? Mientras llevo esta A ver si encuentro Igual es imposible encontrar Si encuentro ovejas también sirve Porque para hacer más camas y esas cosas sirve No vas a poder traer un chancho con eso, eso sí Ah, bien Un zanahoria, mira Si O papa o... Remolacha Porro de hijo de puta No hay nada No, amigo, acá no hay nada No, no hay un choto, ¿no? Ah Aparte es todo como islitas, boludo, con agua Una paja No, y tenerlos por el agua es una re paja Tienen menos mil... Tienen menos mil... ¡Eh, burros! Bueno, enciende, ¿no? Pero... Sí, Colo, ¿sabés qué es lo malo de cómo pusiste las semillas estas de... 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 de los frutos estos rojos? Es... Que no puedes acceder al del medio sin pincharte todo Hay que ponerlo tipo en helera Ah... Bueno, yo lo puse así nomás Sí Ahora no podemos... Tipo, solo podemos agarrarla de los costados Encontré una oveja Ah, clave, clave, tráetela Disculpa Y hay un zorro cerca, boludo Vení A ver... Hasta acá ¿Dónde estás? ¿Te poseíste de derecha? ¿Y fuiste a una isla? No... Estoy cerca, a ver... Espera... Ahí te vi, ahí te vi Está saltando por allá Yo estoy a tu derecha, digamos Mi derecha A ver... Hay agua Ahí... Sí... A tu derecha Me ves, ¿no? ¿Qué querés hacer? ¿Que yo le mate al... 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 lobo? O que... No, no... No sé Me quedo vigilando A ver si... Che... Queda con... Queda más o menos cerca Porque si te vas tan lejos No te sigue ¿Qué haces, boludo? Breakdance en el agua Igual ahí está re cerca Ya la remetes Casi la pones amigo Dal Puta madre Está lleno de salmones acá, eh En el agua Por ahí se te hacen fácil pa' matar Sí, eso sí Pero yo quiero... Los animalitos Se está haciendo de noche, eh Sí, está para volver, ¿no? Y yo se ocio, si le encontré una puta en el... ¿Se vamos a dormir? Avisame y le ponés Sí, yo también, lo miento ¿Dónde está? Los maté, los maté, los maté Esperá que subíos a otro lado Tiene menos mil y monedas no, judío, dije, no, feo en la loma del horto, explorando una mina así que avísame y salgo bueno, dale, Colo, ¿vos venimos a dormir? si, para que estoy llevando la abeja ah, pensé que se había acertado no, que estaba, aproveché y maté los salmones vení, vení voy a poner las puertas tipo de adentro para afuera, porque para que funcionen mejor las trampas del piso ¿funcionan peor si están así? ¿cómo? ¿funcionan peor si están así? o sea, como están ahora, funcionan peor dormiste, perra si me conecto en un bote bueno, aparecen en el bote, ¿no? si, si, obvio no, 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 no si, aparece en el bote bueno, igual tengo tierra firme acá pesca copiola, boludo desconecto, Amazoni ¿qué me conecté? ¿qué me pegó? un cachetazo en el bote ¿me pongo el nombre de las camas? ¿cómo? ¿qué botas, hijo de puta? ¿qué dijo? avísenme y entro yo ahí está ahí está ahí está no, que Fede puso cama a Sony y le puso un cartel y le puso un cofrecito abajo que te piensas que no lo veo ya es que no sé dónde ponerlo, boludo lo puse ahí porque no sé dónde ponerlo ahí, ahí hubo un zombie la puta que parió ¡ay! me caí, boludo te caí se pone LOL me metí el botón las ¡Lefty Game! dice ahí está play the game play the game play the game play the game EA Sports play the game play the game y y y play the game y y ¿Qué? ¿Que somos tres? ¿Dónde están las vallas rojas? Yo tengo que leer Están plantadas acá en este tipo Como adelante a la derecha de la casa Nos vemos Un poquito de la... Estaba cocinando comida Pero a la puta madre el negro este No entra boludo, ahí va Encontré un globo a la puta madre ¿Cuánto querés? Lo que pueda darme Bueno, son tres esmeraldas Ay, toca Ah, toca rock Ah A la concha de la lora para buscar más animales Espero conseguir porque si no Me muero Ah, yo hice mil bloques y ahí recién me canto un par Sí, pero vos sos un trolo que no quiere entrar animales a la diferencia ¡Eeeeh! Sí, no me voy a hacer mil bloques, boludo ¿Animales? Sí, se les dispone a hacer cabezas Lo puedes meter dentro del barco, lo puedes meter dentro del barco un animal Sí Ah, bueno, sí Pero los putos y cagón ¿Sabes qué necesitaremos si no? Soda, boludo Después tengo que matar el slime Oh, buscarte un peruano También Bueno, igual el peruano va a empezar a aparecer en algún momento Sí ¿El peruano qué? Está mal que te parió El peruano, viste que te parece para negociar Es un peruano No Está para eso porque yo sí, viste Van dos Ah, ese es el peruano El Wondering Trader ¿Qué es? El peruano No, no te lo puedo creer No No, mal hecho Pero fue una re mentira, tipo En hardcore no durábamos una mierda No, amigo, no Yo ya ni estaría jugando Mira, yo la otra que fue en hardcore duré 46, 47 días, por ahí, mandale Bueno, y era ultra hardcore y... No, y ese pez, ¿eh? ¿Cómo lo conseguiste? ¿Cuál pez? Ultra hardcore El lobo, este Ah, los pescados, te lo tiré ¡No! Puta que te parió No, no, lo tiré negro Que no sirve para hacer... El pez lobo, Nachi Para hacer la división No, para aquí Para la de la... ¡El negro, amigo! ¿Qué haces? ¿Por qué me querés matar, hijo de puta? Puta, me cagamá Encima me... Estoy en alta mina, amigo No, la concha A ver qué saca el negro Bueno, pez, para hacer las de abajo del agua No necesitamos pez lobo Encima acá hay diamante y todo No me acuerdo, bro No, los tiré, boludo Los perros no sé ¿Quién mata a esos bacalados ahí? ¿Cómo quién mata a esa vaca, eh? Bacalados Ahí Mirá Encontré un mapa de tesoro Uh, te cuesta una banda, ve ¿Aquí tenés dos? Sí, tengo dos, una que me pesqué Que creo que se repare Tío, me metió un guantazo negro Me hizo Sí, yo estoy Sí, hay un cofre ahí Que está re agarrable Pero con el pink como miedo Amigo, claro, no pesqué nada Porque yo lo agarré y no vino Te quedaste seco ahí Estás duro Oh, no Mucho lag ¿Qué puede ser? Bueno Diamantito para casa No pesqué nada A la puta que me parió, boludo ¿Me estáis de chat? No, prefiero No podemos permitir Que el judío este Tenga diamante Porque nos va a empezar a coger Hijo de puta No, no le voy a hacer nada Yo estoy de Chile ahora igual Me chupo un guapo Sí, vos Él no Claro, él no Sí, ya me di cuenta Con la muerte que había hecho ¿Qué me mató? ¿Simon me mató? ¿Toby me mató la concha de su madre? Y Juli también me mató, boludo Yo no te maté Ni te tengo pensado matar Toma, negro A mí Simón casi me mata Opa Cuatro corazones me sacaste Y vino el piedra y me remató, boludo Pero yo te di un golpe Y después te di comida Yo te pegué porque alguien me empujó, boludo No sé quién era ¿Cómo comida? ¿Cuándo me te comía? Cuando te pegué Pero después del judío te mató Y te perdiste la comida Ah, chupamela Uh, encontré ovejas Encontré más de una oveja Tengo otro Oh, no, kill the ship No, no, kill the ship No, ¿por qué se me...? No, no te lo puedo creer Se me hundió el bote Porque está en los cozos eso de agua, boludo Sí, se me hundió el bote El bloque de magma ¿Quién quería penglobo? Toma, metete en un bolso Sí, pero tengamos algo Guardalo, para hacerla de visión ¿Tiene una caña de más? No, no Sí, pero la estoy reparando Anda a la concha de tu madre Oh Oh Nice ¿Qué? Algo encantado Saco Arco de poder 4 Uh Vení tranquilo, piedra Tiene una durabilidad Así que lo va a tener que reparar después ¿Dónde lo encontraste eso? Pescando Lo pescó ¿No hay tela de araña? Eh, yo tengo mi cofre creo, puta Así que se agarra Te lo agarro todo, a ver Ay, Dios Che, cojete a Juli, por favor Se lo merece Qué joven Pero me tiene todo el nepe Qué reca cola Era así que se armaban Los cofres no Los cofres están muy hundidos bajo tierra No, no Están a 3 bloques más o mínimo Mínimo Y no lo encontraste porque sos manco y no sabes leer el cartel No, mínimo no, máximo, perdón El cartel Muele la camina de pecar, toma No, no, porque estoy de arriba del nepe, ¿no? Eh, darón No, no No, no Lobo, hijo de puta Me encanta que vos seas negro también vos, judío Soy una negra Soy tu negra Ay Eh, eh, te pescó, te pescó Toma Sí, lo había escuchado igual, pero dije que es un bacala de miedo Necesito ayuda Necesito ayuda Me ves lobo de miedo Dios ¿Qué pasa, puta? Uy, que lag Tarde de pesca con el Fede Necesito ayuda, ¿me pueden ayudar? No Tengo dos vacas y dos ovejas, dale Ahí va Tengo cinco ¿Tiene que acordarme? ¿Tiene que acordarme? ¿Tiene que acordarme? En 52 menos 500 Menos 515 ¿Por dónde fuimos o no? No sé ni por dónde volver Pará, ¿no puedo repetir? Eh, 47 menos 500 Sí, vos ves Bueno, es lo mismo Eh, vení Igual ya estoy en 43 menos 479 No, pero para ahí no es, ¿o sí? Es para allá No, pero vos no Uh, y un spawn Vení Que, tráiganse, tráiganse Que, ¿cómo se llama esto? Trigo, si pueden Ah, no Yo tengo uno de trigo Bien, me sirve, me sirve Bueno, subete, puta Voy Dale No, ahora fue de neta Ahí van los dobles, negro Necesito yo Un lobo ya me mató una oveja Tenía tres ovejas No, pará Ya la acabé Estamos yendo bien, pero Es para Allá No ¿Cuál es la coordenada de la casa? ¿Me la pueden repetir? Eh, 133 la primera Está bien A ver, Fede, decime más Uno de menos 130 la primera Y 230 la segunda Yo estoy al lado de la casa Yo estoy al lado de la casa Mirá, me he pescado, blu Estoy al lado de la casa Pegado, literal Y va, te lo puedo decir Ah, bueno Sí, será Menos 78 Menos 252 Eh, me olvidé Cómo me va a coordenadas Ahí 42 Bueno, vamos a 42 primero Que es para allá ¿Cuánto fue aquí esto? Te digo, ¿cómo estoy ahora, Fede? Estoy en 3 Ay, me acabo de ir 3 y menos 443 Pará Quedate en el 500 Si querés Me acuerdo Me acuerdo que tuve una caña Con la atracción 3 La vez La atracción 3 Es la mejor atracción Sí, porque No sé de dónde hay mierda Hay como un coso acá Raro, boludo De piedra Es un perrito Aquí, para allá, puta Así que por el siguiente Hay que caminar Sí, voy a caminar O no, a ver Bájate ¿Qué tiré? Ay ¿Dónde está elástico de puta? Tira la concha de la lora Sos un negro Pará, pará, mi puta Pero amigo Conseguí dos vacas Y dos ovejas O sea, si conseguimos trigo Ahora somos los reyes Yo acabo de conseguir trigo Con un cofre Parecemos africanos Hablando la vaca 10 de trigo Somos negros Literalmente somos negros Noche, amigo Se me viene la noche Y somos pollo No, ¿y lo sabés? ¿Ya lo porté? ¿No hay nadie en la casa? No No estoy yendo Creo que estoy cerca Pero ¿Qué, por acá, derecho? Te digo dónde estoy ahora ¿Menos trein...? ¿Menos cuarenta? Menos cuatrocientos sesenta y siete Menos cuarenta No te me pierdas No te me pierdas No te me pierdas Tenemos que ir para allá En diagonal Tengo que ir Para allá, sí, ¿no? Estamos en cuatrocientos sesenta y dos ¿Verdad? Cuatrocientos sesenta y dos ¡Ah! Cuatrocientos sesenta y dos Ahí va ¡Boludo! Hay una banda de... Ah, acá yo tengo trigo, mirá ¿Qué? ¿La apnea esta? ¿Para qué sirve? La poción ¿La qué, perdón? La poción de apnea ¿De qué, a una banda de apnea? La montura Pink time Se perdí a la mierda, negro Uy, no me digas Ah, ya, ya, ya Te vi, te vi, te vi, te vi ¿Estás bien, no? ¿Cómo estás yendo? Amigo, voy a hacer pollo No puedo, no puedo sobrevivir a la noche Ok, acabamos de llegar Acámos de llegar a 500 Simon Yo estoy en Menos setenta y tres Menos cuatrocientos veinticuatro No me cuentes ¿Dónde está la oveja que perdí? Bueno, igual tenemos otra, no necesitamos dos Ah, está muriéndose ahí, imbécil Ay, perdón, me expendí una araña ¿Me podés repetir las cords? Menos 72, menos 422 Menos 72 Pongo una antorcha para que me vean Estoy en la... Es para allá, boludo Sí, porque se movió él Porque estaba en quinto antes Sí, me estoy acercando a la casa, boludo No, no, vengan, vengan, vengan Ahí está ¿Voy yendo más rápido? No, no, le decía a los animales que se me estaban yendo Ah Los animales Una oveja ahí acá, mirá Ahí va una oveja, ¿verdad? Sí Bueno, las últimas que están más cerca de la casa Y tienen una oveja para llevar, llévenla Tengo dos, ya fue Tres, cuatro, mierda Llegamos, llegamos, llegamos Llegamos ¿Tenés barco, puta? No Ahí está uno Bueno, esta mina Voy a ver dónde está esta mina Y le voy a poner unas coordenadas Así que saben dónde está obvia Tomá Ah, ya está el agua y la fumamos ahí Se te fueron, se te fueron ¿Tenés dos trigo o no? ¡Fueca de mierda! ¿Tenés más de uno o tú tenés uno? Ando con el F5 y lento, puta Bueno, conseguí lana yo Un poco, quédate Con la carne ¿Cuánto vamos de tiempo? Sí, avísenme si quieren y salgo y duermen, boludo Yo estoy en la casa, boludo Yo estoy en la casa, yo estoy en la casa ¿Qué hace el F5? El F5 te cambia la cámara Te cambian las cámaras Ah, yo lo tengo puesto en otro botón, por eso ¿Quieren que salga y duerme? No, yo no estoy en la casa y no voy a volver Pero yo soy el mismo que están entrando Ah, si quieren me desconecto, claro Claro, por eso Tienen que desconectar, pasa que no sé si te van los animales Sí, sí, van a quedar Si lo pone Marco no, eh No, desponean ¿Me desconecto o no? Listo Ya, ya, ya Ya, no wait nada, se me van los animales Uy Ahí va Listo, 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 listo No, 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 ni en pedo Esto es un rompebola mal Perdonen a ustedes, ¿eh? ¿Me pueden repetir las coordenadas de la casa? Ay, me voy a olvidar Que me las diga cabra Menos 99, 63, 242 ¿Cuál es el que dice Chunk? ¿Las coordenadas? No, toca F3 donde dice X y Z No, donde dice X, Y, Z Que hay tres Como tres números Yo tengo dos, boludo O sea, toca F3 Sí, es que me aparecen dos cuadros, boludo Dos cuadrados Manda una foto ¿Puedes que me diga arriba a la izquierda Donde dice X y Z? Sí, sí, sí Pasa que está tapado Porque tengo cosas de la izquierda Y cosas de la derecha Que me tapan las coordenadas La concha Andá a opciones Tipo en el menú Y te han cambiado el tamaño del gui Creo que es otra cosa No, él igual, eh Te pasa una rueda Por casualidad Yo sé lo que es Aquí En da opciones Y donde dice tamaño de gui Oh, en mi mechero Manda captura Si no A ver, si yo digo que sé Que estoy diciendo ¿En control es? Sí No, en control es no Debe ser en visualización O algo así Oh no, se caga una oveja Acá se caga muriendo Eh, sí Espacio, despacio Bien Veo la casa Veo la casa Y traigo dos vacas y una oveja No, no sé No, no sé dónde Ahora cuando termino De traer las vacas Y la oveja Te digo No, hijo de puta Y ustedes están en barco Y todavía no llegaron Feo de mierda No, estamos llegando Las ovejas al agua Para llegar a ese barco Boludo Se parece Es una pija, boludo ¿Cómo? Me tapas justo las coordenadas Es una verga Si pongo unos pistones No, no sé dónde carajo está, boludo Lo tengo que cambiar de idioma Para que le cambie de idioma Y lo reto este también Se te va, eh Iván ¿Lo tienes en inglés? Ah, sí Es por el tamaño Es por el tamaño De la pantalla también No, porque está viendo las fotos A ver las fotos ¿Cómo la subiste, boludo? Eh, ¿dónde ha subido? No la veo Eh, judío Donde dice video settings Tiene que decir UE scale ¿Subiste B? ¿Cómo es? ¿El barco al piso? ¿Idioma? ¿Gráficos? Espero El barco ponlo en el piso, boludo Ponte la comida El trigo en la mano secundaria Con la F Ahí va Y ahora te subiste arriba El barco Y video settings Y vamos a casa Sí, ¿y ahora? A casa Y ahora donde dice UE scale O escala UE No sé si lo tienes ahora en castellano Ahora puse en castellano Pero no aparece nada Está el UE, boludo Tiene user interface O sea, gráfico Pero tengo Espérame, espérame ¿Cómo se llama? IUC Interfaces ceregráficas ¿Será? A ver, me estoy fijando A ver, me estoy fijando Donde está Eso Me parece que tiene que estar en O sea, es Pasa opciones Después pones video settings Y después tiene que ser A la izquierda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 La séptima opción La 6, ¿no? Puta, acá está la base, mirá Ah, más Para infante No te lo puedo decir, boludo Mirá, más rápido que Simon ¿Qué onda, puta? Si, si ustedes estaban Re cerca, boludo Tiene forma de ayudar Pedazo de mancos En el chat no se hace eso No, no Te mostrimos dos ovejas Por favor, te pido Que no quites a mi A mi A mi mujer y a mí ¿Para qué queremos dos ovejas? Necesitamos una sola Vaca necesitamos Mirá, acá hay vacas Ah, yo quiero una Entonces Yo me quedo con la mía Entonces Con mi oveja Yo me la culeo No Igual cómo se paró ahora Las vacas Uy, no saquen sus ovejas No las saquen No las saquen Ahora, si querés Intento cruzar Agarrarla Agarrar la oveja Pero parándote No, la vaca no Quiero que agarres a la oveja Puta, que te parió Sí Ahí, ahí, ahí No, no Vení por acá Ah Hija de puta Se quedó en el medio ahora No, pero la concha No, pero, pero, pero Quédate quieto Ahí, ahí Ahora Ahora sos vos Ah, hija de puta Con la coordenada de la mina Sí, ahí está No Con el lágrima Te lo tapa Te lo tapa Porque el coso de la placa Porque donde está O sea, el texto ese Es el de la placa de video Y todo eso volvete Tapas todo Sí Uy, la puta Me metí en los cosos estos ¿Cuál era la coordenada de la casa? Menos 136 Menos 259 Vení para acá Ovejita Sí, sí Menos 136 Esto hay que ponerlo en el disco Lo importante Ya la puse, ya la puse yo ¿Cómo? Hoy, me da miedo que la pongas vos Puta No, también Las corregí en el último momento Che Sabemos que También Amos confió más Me estoy fijando Porque en gráficos A mí no me sale eso Pero ustedes son boludos Ah, tamaño de interfaz Mirá En idioma bebé Le tengo que hablar, boludo Ahora, mirá Bueno Esto es medio molesto Pero te va a servir, Juli Es que lo vas a cuánto, boludo Es una paja El tamaño de interfaz Ponelo en dos ¿No en dos? Sí ¿Vos sé cuánto lo tenés ahora? En automático Ah, botellita de agua, puta Sí, gracias Te voy a meter en tres, boludo Tomar Agarren la caña que tiene, boludo Ahora, dime otra vez Escríbeme las coordenadas Porque Por el video no me aparecen En La En el cosplay herramientas Ah, sí Ahí está, eso no Falta, porque se repara ya Mirá ahí Herramientas, herramientas, herramientas Herramientas, herramientas ¿Dónde dice herramientas? Oh Armas y herramientas Un hueso Sin hueso Supuestamente eso Te hace que te salgan ¿Mejores cosas? No entiendo, sí ¿Qué cosas? Las cañas con eso, boludo ¿Qué cosas? Ahí tienes la caña Bueno, un salmón, no, sí ¿Qué tienes que llevan en la caña? Atracción 3 No, atracción es que venga más rápido Claro, más rápido En vez de tardar 30 segundos Tarda 5, me parece Claro, con la suerte que vos decís, caras Es suerte del mar Suerte de los mares Se llama Ah Pero vos tenés diamantes, ¿no, Juli? Sí Toma, cabrón Eh, Ibi, perdón Vamos Yo diría que los hacemos para Para la mesa Para mesa no Porque necesitamos Shunke La mierda Bueno, por lo menos Es un shunke no Esto podemos hacer, creo Pero ¿Alguien vio una aldea? Por casualidad No, me puso a buscar Si no encontré No, no encontramos Para explotarla Estaría viola Explotarla Me quiero explotar Tipos negros Yo por si conseguimos papas Somos nosotros Yo te digo Ahora Lo más cheto que hay Para conseguir Todo diamante Y todo así Rápido, rápido, rápido Es Aldeanos que hagan Flechas Y palitos Eso es lo mejor Que hay ahora Para mí lo mejor Es Para darle papel A los También También papel Y ¿Cómo se llama? Y palitos Son lo mejor que hay Che, yo tengo esa Ay, el chabón va con toda caña No le importa nada Che, yo tengo esa mina enorme Que está llena de cosas Y falta un huevo Para explorarla Así que si alguien quiere venir Quien quiere una caña de pescar Yo tengo dos Tu vieja Vieja no Toma, ¿dónde estás? Acá Wow Ah, ahí está Sí, ¿no? No, ese no, pelotudo Estoy detrás tuyo Ah Perdón Es que no leo bien Y encima Optifine Aquí Tengo un disco de música Una Va a meter unos temones ¿Dónde estás? Unos temones Veo, ¿dónde estás? ¿Mete unos temones? Yo Bueno, no me da bola Yo en la casa Pero dijiste que tenías una mina Sí, pero vení Pero tengo que Cargar Sacar cosas Y poner más antorchas Y esas cosas No, ya falleba Vení, boludo Ahí escribí las coordenadas Boludo A ver ¿Estás en la casa? Sí Bueno Hay que Si tenés para hacer antorchas Hay que hacer antorchas No, no tengo para hacer antorchas Un cartón Antorchas encima Y nada más ¿Te sacó vida? Me da miedo, corazón Bueno Saqué nuevo Bacalado Una mierda Voy a la cueva Yo también a ver Que consigo Con piedra Si consigo Mucha piedra Creo que pueden ver Los cultivos automáticos Tengo que repasar Como se hacen Pero puedo Tengo una montura Consiguió una montura Un balde Rompí varios spawns Y esas cosas ¿Para qué carajos trajeron No vengas y la van a dejar Adentro de esa cosa? ¿Qué cosa? Tengo semillas ¿Tienes semillas? Eh, quería una Bueno No No, pero hay otra Toma, cabrón Don't kill the ship Don't kill the ship ¿De qué es Thunder? Una si esa, tío Arro sube Dejala esa acá Dejala esa acá La otra es mía La otra me la quedó Pero cuando dormimos Me han mejorado Listo de hierro Tengo que Tengo que craftear picos La caña de pescar La voy a dejar ¿Qué tiene que ser caña? Durabilidad 3 Reparación y atracción 2 Ah, está pegada la caña Es mi negro El disco Es mi negro Ahí está Ahora es mi Simón Ahí está Mi tomo es ahora Me voy a saltar Vení Se va Chao Vení pa Cuéntame Uy Ah Ese fue el negro El fría Vení pa acá Es que si le hagas mucho El cofre se le va Sí, miren el adorno Que puse en el frente De la casa XD ¿What? ¿Cuándo? ¿Y no te dio efecto de poción? Se regaía Sí, se regaía Cáncer Uh, se murió Simón Hola 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 Sí, se regaía ¿Qué pasó? Ah, vamos a dormir Simón se murió Ah ¿Armi? Se regaía Simón es de ad Cabrón también se murió ¡Hijo de puta! Dormito a Checo Uy, justo apareció el tomo Puta, apareció el tomo Andar, mira No, te apareció, boludo Pero ni me conecta Así que no Tomy, compadre La concha de tu madre Chimando, chimando al TP4 Ahí está La concha de tu madre Tomy, compadre La concha de tu madre ¿Qué pasó? Uh, se cayó a la mierda Está una llamada igual Creo que se le cayó Y no se escucha Me conecté yo ¿Cómo? ¿Vos no, cabrón? No, no Me conecté, boludo Ah, me lo tiré Alta F4 Es el encima En serio no me acuerdo Fue ¿Quién se fue? Iván ¿Simon me parece? ¿No? ¡No, sí, perdón No, sí, perdón No, 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 no Hay palitos por algo Palitos, palitos Rar Che, cabrón, vos tenés palitos o no, ¿no? En Madrid igual Ah, sí, ok Me miran, basta no puedo ¿Vas a la que pasé yo? No, esta que estaba haciendo Menú 454, 56 A ver si podría volver para allá Ay, conchudo Estoy bien, estoy bien Creo que conociste un amiguito Sí, no, lo hice explotar igual No quería guilombo No quería guilombo ¿Hay quien volvió ahí? Sí, mamá Julián, te espero para ir a la mina No, no, ya no voy a ir a dormir porque rindo mañana Ah, bueno Éxito, man Bueno, gracias Igual todavía no me voy No voy a ir a la mina Pero no me voy Ya, ya, ya Ah, bueno ¿Vieron el horno que puse en el frente de la casa? ¿El cuadro ese? Sí Es que ahora me gustó la casita que hiciste La pruebo Pero esa si no va Creo que va linda Bueno, ingenieros ¿Qué hacemos? ¿Seguimos jugando o nos vamos todos? Yo sigo, yo sigo Un ratito más, eh Yo ahora me voy Yo sigo un rato más Unos minutos más, sí Bueno, yo me voy de aventura Entonces Sí, igual después Cuando después lo volveré a abrir Sí Es más, creo que Simon Podría ser En las configuraciones del Eternos Que ponga nuestros nombres De usuario En un no sé dónde era exactamente Lo tengo que buscar Y que nos da acceso Para abrir el servidor a todos Entonces cada vez que alguien quiera jugar Puedo abrir el servidor por su cuenta Y jugar por su cuenta ¿Cómo es eso? No lo entendí O en caso de que ¿Cómo? No escuché lo que dijiste O sea que hay una opción en el Eternos Que te deja Poner como Moderadores A nosotros Para que nosotros podamos Abrir el servidor Cuando queramos Ah, sí ¿Es eso? Bueno Si Simon quiere Que diga No, vayas a la concha de su madre Y jugamos Cuando yo abro el servidor Y listo Sí, se tienen que crear Una cuenta de Eternos Igual para eso Yo tengo la mía Yo tengo la mía Que no puedo hablar Cuántas años Hay que ir Yo creo que tengo una Pasen de sus nombres Y por WhatsApp Y después los agrego El mío es el Sony Che, encontré ¿Viste en la cueva Que estás haciendo vos Simón? ¿La artificial esa? Hola Hola ¿Susana? ¿Susana? No Acá ¿Viste la cueva que estás haciendo vos Simón? ¿Susana? Sí, a mí No sé ¿Te escuchas Roboto, amigo? Ah, full Robocop Tengo ¿Qué? 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 ¿Hola? Hola ¿Hola? ¿Hola? Escucho todo re duro, amigo No entiendo nada Por dos Uh Le tiró el agazo ahí ¿A mí se me escucha mal? No, no, no Está bien Bueno Que la cueva esa que estabas armando vos Seguí excavando un poco más Y encontré otra Pero ya conseguí un name tag Lo primero que pesqué Bien La puta que te parió El chabón con menos objetos Épico Ahora podemos hacer una granja de hierro si conseguimos aldeanos En efecto ¿Eh? ¿Cómo? Con un aldeano Con el name tag se lo pones un zombie y pones unos aldeanos en el Que hacen tipo unos bloques de altura con unas camas y un poco de lava y quemas el golem todo el tiempo Voy a hacer ese más chiquitito todos Sí, pero hagamos uno chiquitito Ah, sí, obvio, obvio Ah, bueno, se lo dejo a usted Ah, Sony en pedo me hago uno grande, ¿eh? No, uno chiquitito Se lo dejo a usted Yo no lo sé hacer por eso Tenemos que conseguir aldeanos y lo hago yo Ok Yo me sabía hacer los cultivos automáticos Bueno, eran chiquititos Pero ¿Pero cuál cultivo automático? ¿Que plantás todo y se baja con agua? Sí ¿O uno que se hace solo, solo? No, no, lo que se baja No, se quedan, ¿no? ¿Cómo? Se quedan los cultivos Eso me ha pasado Eh, no, el agua es como que se divide a veces Creo que ya no funca eso que está diciendo, ¿eh? No sé No lo hago porque yo quiero uno que se plante solo El otro día, ayer, intenté hacer uno Y no me salió En... En un mundo survival Report Tipo hice uno, pero lo hice con granjeros Que era como decía en el video Y... Y me hacen pan, boludo En vez de darme trigo Y yo no quiero pan Yo quiero trigo para darle a los animales Y acá le nutre No, amigo Tenemos una fortaleza del agua acá nomás, boludo La concha Con los guardianes Sí, sí, sí Che, repiole, bueno Amigo, la puta madre Allá me están atacando, fuck Amigo, alta, alta, sí Alta, sí, alta, sí, esta Está acá nomás Todas las que tienen bastantes cosas Hoy en día es bastante común encontrar cosas Porque si no es muy paradas o no es mole Sí, es... Con, con... Sí Lo que nos va a costar encontrar Con estos chunks Va a ser la... Igual vamos a todas las coordenadas, ¿vale? La cosa del nether Sí, eso también El nether fortress Pero eso nos va a costar Con los chunks Nada más Bueno, pero en una de esas Tipo aparecemos al lado El nether fortress Y alto a gente Mira, mira Consulta ¿Quién es el administrador del grupo? Del Discord Jodío ¿De la Discord? Del Discord, digo ¿Me hace? Todos somos administradores De algo distinto, viste Tipo Yo en este momento Tengo este server Jodío, tiene WhatsApp Tomasi en el Discord Bueno, aquí ¿Alguien me hace administrador en el grupo? Que hace una cosa En el Discord, no Bien, bueno Nos va a quiquear a todos Este ¿Cómo era? ¿Cómo era para venderlo en los roles? El ajuste del server, ¿no? Estoy escuchando un esqueleto encima La puta madre El servidor Roles Quiero pescar algo encantado No, pero tienen Tienen todos los mismos Cosos, Fede ¿Qué malas? En el Discord Tienen todos Los mismos Derechos Pero leíste Todos los derechos No me deja, me va ¿Pero qué querés hacer? Hacer un canal No es la derecha No es el ratón Ah, ¿hacer un canal? Sí Uy Pero no sé por qué no te deja Supuestamente Tienen el everyone O sea, están para todos ¿Por qué no me está dejando? ¿Canal de texto? ¿Esto querés hacer? Sí ¿Qué crees que se llama? Eh, no, no No, no No, no No, ponle coordenadas Ah, ahí lo hago Lo que sí Estaría bueno No hay que confundir Cuando abra el otro servidor No hay que confundir Las coordenadas Así que tipo de cosas Ahí está Gracias, puta Creo que estoy hecho Y me nota esto Sí, ¿no? Pero la casa Cuatro importantes Yo recomiendo Siempre rapidito Rapidito Cuando tema coordenadas Fotito Y enviar Amigo No pesco nada Interesante Pesqué Lo primero que pesqué Fue un name tag Y después Nada más Cheto el name tag ¿Otro más? No Es el mismo de antes No, no Es solo uno No, no Me digo a mí Que encontré otro Otro de estos castillos De agua Perdón Sabemos que te haya ilusionado No, no me ilusionaste Ni verga No, amigo Encontré otro más La puta que nos parió Mejor igual Bueno Sí, porque si conseguimos La mierda esta Para respirar Abajo del agua Ya está Vámonos Lo hacemos Y leche Y leche Y mucha leche ¿Qué fachero es el bioma este? De las cuevas Esto Sí, era el fachero Sí, pota Sí Tengo que montear el canal Este ahora después Porque si no va a estar Tutu Tutu Sí Coordenadas ¿Lo escribí mal? No, no Da igual Pone corto Por ahí lo escribí rápido Dormí acá en esta cueva No creo Estaba para ir a dormir Uh, espera Yo estoy en el culo del mundo Es raro de noche, amigo ¿Me conecto? No sé si los demás pueden dormir A mí, Bancame Yo no Yo no estoy metido Así que Bancame que no Porque no estoy en tierra Y yo si me conecto Va a pasar en agua Y me veo acá Y listo Abandono Dormí, domí Creo que no hay nadie en la casa Sí, sí Yo voy a dormir Ah, bueno Abandono entonces Abandonamos todos Seamón quedó solo Dormí Cualta compañía, guapo Hola, bebé Está yendo por no solo En serio Está asqueroso ¿Te acordás del video Que la mina se murió por ¿Eh? La mina esa del video Que dice Está yendo por no solo En serio Se murió ¿En serio? Sí, en un accidente auto Unos meses después Unos meses después De hacer el comercial De un pijazo No, a mí El negro Feli dijo Vine acá Ay, me gusta Yo toda la poronga La cabota No, pará El negro Feli dijo Yo no quiero ver por no solo Ay, me gusta Desde que dice Está yendo por no solo En serio Y aparece el chabón Sí No, con mi papá Y está el chacho para atrás Tomando la suerte No, con los pibes O con la banda Claro Sí, buenísimo Hola, mi amor Esto con el RTX ¿Sabes cómo se ve? Está yendo por no solo En serio O sea, cómo lo viste Está yendo por no solo En serio Es buenísimo No, estoy acá con los pibes ¿Sabes que nunca lo vi? No sé de qué están hablando Dios Miren ahí Es una persona que no se masturba No, pero salió en todos lados Yo no lo vi En una página Esta mierda Encontré Ah, ok Nice El ajolote El ajolote Sí, encontré uno ¿Cómo es? Con un balde, ¿no? Con un balde de agua Después lo pico con bacalaos Lo retraigo Lo retraigo, me lo retraigo Me tengo que hacer un horno ¿De qué colore? Es el peor Pero es un mejor otro El marrón, ¿no? Eh, sí Pues si es un negro Matalo Tengo carbón, boludo No encontré carbón En serio Tengo madera, boludo Creo que no Ah, sí, tengo palitos Mirá que los palitos Se queman enseguida Sí, tiene que ponerle cinco Tengo veintipico Está bien Bueno Eh, me lo retraigo Che, hay Hay un montón Y sí, es uno de esos Tiene que haber un montón Me agarro dos, ¿no? Así se pueden reproducir Eh, sí Pero el tema de los colores Fue así que Bueno, da igual A mí me chupo un ojo Da igual Hay una rosita Hay una rosita Ahí sí, está el rosita Hay rosita Rosa cabeza de peli Me encanta ese calor Rosita y marrón Che, la puta Que muy varío Tengo un rosita y un marrón Está bien, ¿no? Ya fue, sí O sea que le doy click derecho ¿Tengo que llenar el balde de agua O le doy click derecho He dicho Eh, no Con agua eso sí Creo que tenés Bueno Bueno Y el balde lo puedo dejar ahí Guardado en el cofre, ¿no? Y después cuando lo queramos Meticar Sí O hago una pecera No, no El cofre está bien Linda igual Igual quedan lindos Con pecera, ¿no? O sea, se te mueren Sí, o sea, te van a escapar, boludo No, se la cierran Se puede cerrar Listo, sí Como quieras, cabrón Eh, pero pueden entas Porque si no se te borran Un tío Ah, no, no O sea, después Después, después, después Primero voy a Primero lo voy a agarrar Igual no, hay un truco Eh, para ahorrarse una name tag Que es En vez de poner name tag a los ajuelotes En el balde le pones el nombre con el junkie Y ya está Se le queda el nombre para siempre Ah, le cambiás el nombre al balde Claro Es buen arda Es buen arda Lo ahorrás en ajuelotes una banda de Bueno, entonces curame Ojelote Ojete Sí, me retiro Me voy a dormir Cha puta Nada, amigo Éxitos Después, después pásenme Call, eh, digo Cabra o Fede El que quieran Los nombres de Eternos Así los agrego Como para que lo puedan prender Al servidor ¿Vas a sacar el Server ahora? No, no El server queda abierto Pero para que cuando se lo quieran abrir No, llego A ver, no importa Cuando nos vayamos Se llevo el ajuelote Se llevo el ajuelote este No, no Va a quedar abierto Ahora juegan tranquilo Pero digo Aquí negro Hijo de puta Orra, boludo Bueno Buenas noches, chicas Ya vemos Te quedo Ahí tengo uno No, se ve más suerte Ahí agarre uno Malta cola ¿Dónde está el otro, boludo? Foro una mierda Hijo de puta Acá quieto Toma Tengo dos Bien, ya tengo Tenemos ajuelotes ¿Y esos qué hacían? Ah, matan a los maldonados Un perro acuático Los maldonados Que hijo de puta ¿Los maldonados? ¿Los podés domesticar? ¿Eso? ¿Se pueden domesticar, Fede? ¿Qué? ¿Los tajabotés? Sí, boludo ¿Los maldonados o no? ¿El que tienes que dar? ¿Te imaginas a domesticar a los maldonados? ¡Oh, abejas! Nice Amigo, mi tienda del Válvora Ay, dejé la botella No está en el market Pero viste que no se los ponen antes No, mañana Pero mira, lo había mandado de grupo Viste que se los ponen antes, boludo ¿Qué pasó? Ahí está ¡Amiguitos! ¡Waterdrop! ¡Bien! Uy, hace un medio El libro tira Waterdrop y se me abajo en la feed El negro se rompió la pierna Hay cargón por ahí ¿No la tiene? Hay agua, no me sirve el agua No, guacho Mío, full faca Cobre, no me sirve Otra, más... Uh, grata la prueba esta, eh Viene ahí Un creeper por allá Lava, nice Lo que buscaba Graeme Díaz Mira, juega mucho Busca algo para tomar, me estáis cagando ese Oro no nos sirve, la pelazuli creo que sí Sí, no sirve La pelazuli tiene él Todo lo que pueda Es la pelazuli, sí El diamante no nos sirve Ah, retarado A ver Mmm, no tengo mucho bloque, ¿no? Ah Una cosa, antes de conectarse Guarden todos los cofres Por si lo llamo Por si llamo a cambiar de server o algo O sea, porque llegamos a Abrir el realm Uy, como tenés que guardar real En cara a posta Simon tenía las dos Pero igual esto a posta Si llamo a abrir un realm Agarro una copia del mapa Y lo abro ahí Pero no sé si se quedan las cosas guardadas Que tenían ustedes en las manos En esas equipadas Eh, no No estoy de acuerdo Por eso les digo Antes de conectarse No dije nada Por las dudas guarda todo Dale Como te diga Mi lindo y hermoso capitán Por las dudas nada más No cuesta nada Che, hay una oveja No hay una oveja Cabra, aún a veces pienso Me gustaría cogerte Porque tenés que agarrar a tu vieja ¿Por qué? No sé por qué No, mentira Tenés que agarrar a tu viejo Mejor Che ¿Se ponía de turno a la cosa, no? Que no No Estoy de vuelta, putas Opa Estoy de vuelta ¡Ah! Cuniculo ¿Hierro? No, oro Quiero hierro y encuentro oro No, con chula No te papé Ni acá con negra Eh, ¿qué onda? ¿Por qué no lo pegué? Uh, alto lag Oh, no Creo que me voy a morir Una piedra Porque tengo alto lag Ahí está Piedra, comidas y cultivo Piedra, comidas y cultivo ¿Pinerales? ¿Por qué mío no se ve así? Bueno, la cueva que encontré yo no expliqué nada, eh Lo que pasa es que como un roto nos conectamos no quería ponerlo fuera Podría seguir cambiando Todo Pero... Bien Habría que explorarlo Ahí va, hierro, 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 hierro ¿Dónde está esa cueva? Eh, ¿viste la que armó Simón? Sí Está Si vas abajo del todo Uh-huh Está Pero... ¿La re exploramos esto, boludo? No, pero dijo que controla más abajo él No, 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 seguí bajando ¿Está en Nancy, está? Es de la... Vígame ese, te decía Pero ahí, ya fui, boludo ¿Seguro? ¿Al bioma? ¿Al bioma, sí? Yo porque no tenían torcha, no tenía nada, entonces pensé que no está explorado ¿Llevaste los... los bacalaos? Te agarré Es todo conseguir, boludo ¿Los bacalaos que no son los bacalanchos? Yo tengo, yo tengo En mi cofre creo que tengo, ¿eh? Yo tengo como 10 Ah, bueno, qué claro voy a hacer Venga, me armo una pecerita Esperá, voy... Y acá ya exploramos, ahí Sí, hasta le un toque Bueno, pues yo lo encontré Esperá, si los domesticás se te quedan, ¿o no? Claro Los bacalanchos ¿Saltan muchos? ¿Saltan bloques esos? ¿Saltan bloques esos bichos? Fede Sí, algunos Lapenitas Creo que dos Bueno Es como se hacía una mesa de encantamiento, ya me raro olvidé eso Con... Cuatro... Necesitamos un obsidiana Obsidiana, un diamante ¿Eh? Ah, obsidiana Me van a matar Concha, un creeper ¡A la bacba! ¡Sube, negra, sube! Me persigue, boludo Me persigue para arriba Servido... Servidos pa' purri Para keeper de mierda este A ver qué hace el tomo ¡Upa! Ahí estaba boludo dentro y tenía un lag Voy a armar acá para meter los bichos ¡Ah, negro! ¡Ah, negro! ¡Ah, negro! Vení otra vez Un negro que se ha dejado el basquetbol ¡Qué laje, hermano! Ah, se me cayó ¡Un pollo! ¡Un pollo! ¡Un pollo! ¡Ah, qué bicho! ¡Ah, negro! ¡Ah, negro fue! ¡Un pollo! ¡Ah, qué bicho! Si no me, no La negra ¿Pero qué la vas a hacer acá, tomo? Sí, voy a poner todo vidrio Y se va a ver desde acá Ok ¡Unas grebas de oro! Ahí ya quedé bacalao Mirá, 10 tengo Baja bacalao Ay, menos Espera Espera El agua pede una cosa Por que lo sabés Si la tiro así nomás Entra ya todo derecho Le puedo tirar los bichos y todo Vos tirás el balde Cuando el balde lo pones Como si fuera un bloque Izquierda al fondo Va a caer todo junto, perro Vale, ahí hay uno En la pecera Va a salir el bicho solo Amigo me... Lo vi y me vino a atacar Míralo, míralo, míralo Pero no sabés el solete que me pegué Oh A ver Ah, mío, ¿cuánta vida tiene? Oh, con ajolote Dejálos ahí, pero no... Tomate y no drope una mierda El ajolote Qué bicho poronga, boludo ¿Para quién el vidrio? ¿Vas a hacer esto? ¿Eh? Una pecera Ah, va a hacer una pecera ahí Claro, metemos los ajolotes ahí Y se ven del otro lado Se ve re raro el vidrio ahora, boludo Se ve mejor igual Más transparente Sí, ¿viste? No sabía No sabés que me parece que era trolley Che Mirá ese esqueleto Tiene cuota de malla ¿Dónde? Va a levantarlo a ver si... ¡Un maldonado! Un maldonado, mirá No, pero acá, mirá Este hijo de puta Vamos pegarlo, vamos pegarlo Pero vos estás más armado, boludo O sea, tenés... Sí, esperá que voy a buscar cosas, boludo Para pegar A ver si me ve Si me veo... No, me va a pegar un flechazo Me va a hacer re pica ¡Vamos! Dos corazones y medio Ahí voy, voy Amigo, ¿qué? ¿Plotó algo? No sé qué fue eso Mirá, se aboga, se aboga ¿Se aboga el esqueleto? No No tiene pulmones ¿Dónde está? Mirá, está bajo el agua Está bajo el agua literal El esqueleto se puede... Puede nadar bajo el agua Uno, dos, tres, cuatro... Tiene branque Joder, puta Vamos a ir ¿No es que no respira directamente? No, tiene branque ¡Eh! Dropeó, eh Dropeó cota de mayas Sí, dropeó, dropeó Está hecha concha, güey Dropeó pechera Y nada más Esto de cota de mayas ¡El mal donado! ¡Ay! ¡El mal donado! ¿Cómo hace el ruido? ¿Zombie, Vivi? No, ahora ¿Qué me tiras, Tonero? ¡Ay, me hizo ruido, güey! ¡Comé! Toda esa podra, boludo ¡Ay! ¿Qué estás haciendo? ¡Alto jacuzzi! ¡Alto jacuzzi! ¡Ojo! ¡Más bien! Ahora después tengo que romper... ...la madera y ya está No, es un mal de más te ayudo, boludo No, son dos... son dos pedos ¡No! ¡Uy! ¡Casi la re quedo! Se viene tocando todo el punto ¡Eh! Ahí está A ver, esperame A ver, Iván, trae los... los negros ¿Dónde están? ¿Dónde están? Están en... Están en... Acá un toque, Kembre Están... Ahí Una pecera villera Se re largó, ya ¿Por qué hay una oveja acá en... ...la barca, boludo? Esta es mía, no la mates ¡Tarde! ¡Tarde! ¡No! ¡No mandas kill the ship! ¡No kill the ship! ¿Cómo lo pongo? ¿No estás puta? ¿La mataste en serio, amigo? ¡Decime! ¡No! Vení, vení ¿Dónde estás? Acá Tíralos Adentro del agua No, mentira No mentira ¡Hasta! ¡No mentira! ¡Tenme buena gana! ¡Tenme buena gana! ¡Tenme buena gana! ¡Tenme la pala en la cabeza! No, no, no Ahora, eh... ¿Tenés el loquenado? ¡Don't kill the ship! ¿Sabés qué? ¡Don't kill the ship! ¡Es inocente! ¡Es inocente! Esa beca es inocente, bro No merece eso No, pero... ¡Don't kill the ship! ¡Ah! Pero está cocinado, ya no puedo salir ¡Pero no me lo quedes inocente, amiguita! ¡Ah! ¡Para acá, acá, acá! ¡No! ¡No! ¡Se va a escapar, boludo! ¡Soy rápido, soy rápido! ¡Se escapa lo mato! ¡No! ¡Negro! ¡Jajaja! Deja de pensar que van a... Van a... van a despaunear, boludo ¿Hay neintax? ¡Mirá! ¡Le tiré bacalao crudo! ¡Que ni lo comen, boludo! ¡No! Pero perro... Ya, ya los... ¡Ah! Bueno, esperá Mételos en el... Lo que pasa que no... Pero no tenemos... No tenemos Junker Tranca, yo... Me estoy ocupando de eso Tengo... Diecinueve de hierro Estoy consiguiendo hierro, loco Sí, hay un montón de hierro igual, boludo Sí, hay hierro igual Me fui a jugar al Valor Ancho Sí, igual dejemos un poco Porque teníamos un... Por Iván, viste Por Simon, viste Que se fue Ah, Fede, querés hacer vos lo de los... Lo querés hacer vos de los ajolotes y se quedan Eh, dale Pero ahora no No te vas a hacer mañar otro día O sea, voy a dejarlo en el... En el balde y en el cofre, la mierda Así nomás Mañana jugamos si querés Va, supo Mañana... Yo... Sí, puedo... El jueves no voy a poder yo El jueves tengo que dirigir un torneo ¡Bueh! ¡Chupa pija! ¿Qué te pasa, puta? Que te parió, jodido, puta ¿Qué te pasa, puta? ¿Qué te pasa, puta? Bueno... Eh... Ahora... Bueno... Ahí lo voy a decir Te va a romper toda la cola Vale, ¿qué tengo acá? No, si mañana están... ¿Cómo, Bolu? Van de hierro... Tengo hierro... El hierro crudo también El hierro crudo... No, perdón El hierro este... ¿Cómo se llama? Voy Ah, no tenés hierro... ¡Eh, Fede! ¿Qué? ¿Vas a despaunear en la mina? Eh... Sí, sí Bueno... Tranca, tranca Total, estoy seguro ahora, así que... Esto no es hierro, repito, es hierro esto Todo va... Bueno, salgo entonces, boludo Vale... Vale... Sí... Ya fue así... Mañana jugamos... Vale... Sí, mañana jugamos... Bueno... Nueve más ocho... Nueve... Chepetá... Adiós... Adiós...